¿el huevo aumenta el colesterol? desde hace ya muchos años, circula por la sociedad un mito que viene a decir algo así como que el huevo aumenta el colesterol, motivo por el cual se debe rebajar su ingesta de manera considerable. este mito no tenía en cuenta, por ejemplo, los diferentes beneficios de la clara de huevo, la cual puede ser ideal en cualquier edad y prácticamente en cualquier momento. en cualquier caso, desde que este mito surgiera se han llevado a cabo diferentes estudios científicos que han tratado de descubrir que había de cierto en ello. gracias a los cuales se ha comprobado que lo que incide de manera negativa sobre el colesterol sanguíneo es la relación entre el consumo de grasas saturadas sobre las insaturadas, y no propiamente el colesterol de la dieta. ¿el huevo puede aumentar el colesterol? en este sentido, son las grasas saturadas las que vienen a determinar el aumento de colesterol en sangre, y no precisamente el propio colesterol de la dieta. no en vano, se ha demostrado incluso que consumir un huevo por día no tiene ningún efecto sobre el colesterol sanguíneo, siempre y cuando se siga luego una alimentación sana y saludable. además, es sumamente importante conocer que tanto la lecitina como las grasas insaturadas que contiene la anteriormente citada yema de huevo reducen la absorción intestinal de colesterol en nuestro organismo. por ejemplo, desde el año 2000, la AA, American Heart Association, habla del consumo de un huevo por día en sus guías de alimentación para la población sana.